Gracias a Claudia Gómez. Y bien, vamos ahora con esta otra información. Le menciono que el Departamento de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección de Educación y también de la Secretaría de Educación y Cultura, están realizando este refuerzo de la seguridad en los planteles escolares. Bueno, al exterior, esto por lo sucedido hace unos días, en donde nosotros también aquí le dábamos a conocer esta agresión que sufrió una maestra de preescolar por parte de una mujer que ingresó a el plantel y la agredió y que ahora enfrenta cargos por agresiones y lesiones que estarían llevándose a cabo todas estas audiencias en la fiscalía. El tema que a raíz de esta agresión se tomó este acuerdo por parte del Departamento de Seguridad Pública pues para estar pendiente de las escuelas, sobre todo de educación básica y evitar incidentes de violencia y pues en relación, le digo, a esto que sucedió la semana pasada y también pues en alguna otra situación que se pudiera generar de emergencia ahí en las escuelas. Gracias.